En nombre de Valeria Núñez, yo soy Niños a una voz desde Lachito y Oro. Señor Jesús, te pido como dice en tu palabra, conforme a Génesis 2.24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y subirá a su mujer para ser una sola carne. Señor Jesús, te pido por esas familias hondureñas que no tienen un hogar, Señor. Te pido que tú las provees, Señor Jesús. Señor Jesús, hoy te pido, Señor Jesús, que seas tú llenando el corazón de esos padres, papá. Que seas tú, Señor Jesús, llenando el corazón de los hijos, Señor Jesús. Te pido que seas tú, Señor Jesús, dándole amor, paz, Señor Jesús, y bendiciones a cada familia hondureña. Señor Jesús, te pido que seas tú, Señor Jesús, guardando a cada familia hondureña, Señor. Porque de ellos, Señor Jesús, van a poder ir a ti, Señor Jesús. Hoy declaramos que ellos buscan tu rostro, Señor Jesús. Señor Jesús, te pido que seas tú, papá, llenando las familias hondureñas, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén.